¡Suscríbete al canal! La voz aún resuena en la cabeza de Rogelio Huerta Espinosa. Yo no quería que saliera o algo en su carrera y que no me hubiera como yo en el campo, en el sol, que tenía una carrera, un porvenir mejor que yo. Las lecciones que cosechó en el campo en el que su padre ha trabajado por décadas dejarían huella en él y lo impulsarían para cultivar un mejor futuro. La primera vez que fui a trabajar, fuimos a piscar al Chile, Chile Campana, y me acuerdo la primera vez que llegué a la casa, después de trabajar, cerraban los ojos y todavía había los chiles en la mente. Fue en campos de cultivo como este, en el Valle de Coachela, en que Rogelio, al acompañar a su padre en jornadas extenuantes bajo el sol, entendió el valor del trabajo duro y de la perseverancia como una herramienta para alcanzar sus vidas. Rogelio escuchó los consejos de su padre. Con esfuerzo y empeño, siguió con sus estudios, superando etapa por etapa, aun cuando las cosas parecieron complicadas. Yo me dije, mi mamá es pobre. A mí no me gusta la escuela, y la verdad que nunca me ha gustado, pero sé que la debo que hacer para salir adelante y pasar a alguien en la vida. Rogelio creció en la comunidad de Thurman, en el condado de Riverside. Fugó fútbol americano en la preparatoria del Valle de Coachela, y a pesar de tener ofertas de otros estados, decidió asistir a la Universidad de Laverne para estudiar kinesiología, el estudio del movimiento humano. Quería ayudar a los demás. Una de las virtudes que él tiene, que es muy humano, con toda la gente. Me gustó que mi impacto de ayudar a la gente era más grande. Rogelio no esconde sus ambiciones. Puede ser que un día sea el primer presidente latino en los Estados Unidos, nunca se sabe. Pronto, la mayor satisfacción de Rogelio es haber cumplido con el consejo que algún día le dio a su padre, y que siempre tendrá en la mente. Él es una persona que luchó, buscó, estudió y lo cumplió. Y Rogelio continúa cultivando su futuro porque ya terminó una maestría en Administración Pública, y ahora trabajará en la alcaldía de la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Así que, felicidades para mí.